Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro, La grasa no es como la pintan. Seguimos en el capítulo número 3. Hoy vamos a leer el tema Observaciones tempranas que no apoyaban la hipótesis de Keyes. Espero que les guste. En la década de 1950, por orden del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, el investigador William Zuckel se dirigió a la esquina noreste de Dakota del Norte para examinar a personas que habían sufrido un ataque cardíaco o muerte coronaria. Durante un año, su equipo identificó 228 casos. Así y obtuvo una dieta detallada e historia sobre el estilo de vida de 162 de ellos. Los pacientes cardíacos por lo general eran fumadores. Pero más allá de eso, Zuckel no pudo encontrar diferencias entre los dos grupos en términos de la cantidad de grasa saturada, grasa insaturada o el total de calorías consumidas. En Irlanda, investigadores analizaron las dietas de 100 hombres menores de 60 años que habían sufrido un ataque cardíaco y las compararon a lo largo de varios años con un grupo de controles equiparados de edad y sexo. Estos investigadores no pudieron encontrar una diferencia entre los dos grupos en la cantidad o el tipo de grasa que comían. Un estudio similar realizado por el mismo equipo en 50 mujeres de mediana edad, un año después, tuvo los mismos resultados. Los autores publicaron sus hallazgos en el ampliamente leído American Journal of Clinical Nutrition. Comentaron que, aun cuando Case estaba proponiendo un vínculo entre la grasa saturada y la enfermedad cardíaca, basándose entonces en estadísticas internacionales, su propio estudio no apoyaba esta conclusión. SL Malotra, el funcionario médico en jefe del ferrocarril occidental de Bombay, sí encontró una diferencia dietética entre los hombres con y sin enfermedad cardíaca, pero de ninguna manera prefería la hipótesis de la dieta y el corazón. Malotra estudió la enfermedad entre más de un millón de empleados hombres del ferrocarril indio a mediados de la década de 1960, y durante un periodo de cinco años encontró que el índice de enfermedad cardíaca entre los barrenderos del ferrocarril en Madras, al sur de la India, era siete veces más alto que el índice de los barrenderos del ferrocarril en Punjabi, al norte, aun cuando estos últimos comían entre ocho y diecinueve veces más grasa, la mayoría de productos lácteos. Los sureños comían muy poca grasa y lo que sí comían era aceite de cacahuate insaturado, sin embargo morían en promedio doce veces más pronto que sus contrapartes en el norte. Malotra concluyó su artículo con la sugerencia de comer más productos lácteos fermentados como yogur, helado de yogur y mantequilla. Malotra publicó sus hallazgos en una de las revistas más importantes en el campo de la epidemiología, pero nadie comentó su trabajo y casi nunca se ha citado. Más o menos al mismo tiempo otros investigadores viajaron a Roseto, Pensilvania, para descubrir por qué la mayoría de la población italiana viviendo ahí tenía una incidencia de muerte por enfermedad cardíaca increíblemente baja, menos de la cantidad del índice de los pueblos vecinos. No era una falta de grasa como los investigadores notaron rápidamente, pues la dieta local incluía copiosas cantidades de grasas animales, incluyendo prosciutto con grasa y 3 centímetros de borde, y la mayoría de las comidas se cocinaban con manteca. La mayoría de los 179 hombres de Roseto observados consumían grandes comidas y bebían una gran cantidad de vino. También estaban en general pasados de peso, sin embargo, ninguno de los hombres menores de 50 años murió de un ataque cardíaco entre 1955 y 1961, los años que duró el estudio. Este estudio en particular salió en otra publicación ampliamente leída, The Journal of the American Medical Association, en 1964, y recibió lo que Case describió con resentimiento como una publicidad mundial extravagante y aparentemente una aceptación inmediata en algunos círculos médicos. Una respuesta él sentía claramente necesaria y la dio en una extensa crítica de tres páginas también en Cama en 1966. Esto era muy inusual, pues las preguntas sobre un estudio inusualmente se restringen a pequeñas cartas al editor, y el espacio otorgado a Case sin duda reflejaba el lugar tan grande que tenía en el campo. Case observó que la población del estudio fue particularmente seleccionada y por ende no una muestra al azar, y que la información dietética recolectada no reflejaba correctamente una vida entera de patrones alimenticios para muchos de los hombres que habían emigrado de Italia. Aunque las metodologías empleadas por los investigadores fueran las comunes en su momento, Case concluyó que la información de Roseto definitivamente no podía aceptarse como evidencia de que las calorías y las grasas en la dieta no fueran importantes. Su artículo al parecer tuvo éxito en marginalizar el estudio, pues ha sido mencionado muy pocas veces desde entonces. Esta clase de hallazgos donde el consumo de grasa no correlacionaba bien con el riesgo de enfermedad cardíaca era un problema para la hipótesis de Case, pero siguieron brotando por todo el mundo. En 1964, F. W. Lowenstein, un funcionario médico de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, recolectó cada estudio que pudo encontrar sobre hombres que estuvieran virtualmente libres de enfermedad cardíaca y concluyó que su consumo de grasa variaba enormemente, desde 7% del total de calorías entre monjes, benedictinos y japoneses, hasta 65% entre los somalíes y había toda clase de cifras en medio. Los mayas tenían 26%, los filipinos 14%, los gaboneses 18% y los esclavos negros en la isla de Saint-Hipps 17%. El tipo de grasa también variaba dramáticamente, desde aceite de semilla de algodón y aceite de ajonjolí, que son grasas vegetales, que comían los monjes budistas, hasta los galones de leche, toda grasa animal, que bebían los masai. La mayoría de los demás grupos comía alguna clase de mezcla de grasas animales y vegetales. Uno solo podría concluir de estos hallazgos que cualquier vínculo entre grasas en la dieta y enfermedad cardíaca era, cuando mucho, débil y poco confiable. Casi todos estos estudios se publicaron en revistas científicas de buena reputación, algunos de ellos se discutieron y debatieron, fueron parte de la conversación sobre nutrición, pero quienes apoyaban la hipótesis de la dieta y el corazón siempre encontraron razones para descartarlos. Los estudios debieron malinterpretarse, eran irrelevantes o estaban basados en información no fidedigna. En general, un investigador siempre tiene la opción de qué estudios elegir y qué estudios rechazar al construir una hipótesis. En este proceso es difícil superar el instinto esencial humano de elegir solo las observaciones que convenientemente apoyarían la hipótesis personal, rechazando mientras todas las que no. Un gran número de estudios psicológicos ha demostrado que la gente responde a la evidencia científica o técnica de forma que justifiquen sus creencias preexistentes. Se llama parcialidad en la selección y es el peligro de aferrarse demasiado a la propia hipótesis o a las propias convicciones. Resistir estos ídolos de la mente, como lo llamó el gran teórico del siglo XVII Francis Bacon, es exactamente lo que el método científico intenta hacer. Un científico siempre debe intentar desacreditar su propia hipótesis o como describió uno de los más grandes filósofos científicos del siglo XX Karl Popper, el método científico es el método de conjeturas audaces e intentos ingeniosos y severos de refutarlas. Al ver cómo estos estudios desde los de Roseto, Pensilvania hasta el de Dakota del Norte se ignoraron o descartaron, es difícil como estudiante de la historia de las hipótesis de la dieta y el corazón no concluir que la parcialidad en la selección ha sido una práctica constante durante décadas. Docenas de estudios se olvidaron o se distorsionaron sus hallazgos. Los que revisamos aquí se hicieron al principio y fueron relativamente pequeños. Como veremos, los estudios ignorados o mal interpretados a voluntad más adelante fueron algunos de los estudios más grandes y más ambiciosos de la dieta y la enfermedad que se hayan hecho en la historia de la ciencia de la nutrición. Ideas alternativas y su oposición. Uno de los sellos distintivos de la parcialidad en la selección es que la gente, incluso los científicos entrenados para reconocerla, muchas veces no se dan cuenta de que pueda sufrir de ella. Esta es la parte inocente de la explicación sobre lo que pasó entre una gran cantidad de investigadores durante estos años formativos de la hipótesis de la dieta y el corazón. Es justificable decir, sin embargo, que Case no estaba buscando sus propias inclinaciones. Consideraba que las pruebas pesaban sobre los que se oponían a él. No hizo ningún intento por refutar sus propias ideas. Como Proper sugirió, promovió el ídolo de su mente sin duda. Para Case y sus colegas era obvio que su hipótesis no solo debería ser aceptada, sino promovida entre toda la población de Estados Unidos, dado que el potencial de los beneficios de salud les parecía tan grande y las consecuencias involuntarias de reducir la grasa en la dieta les parecían difíciles de imaginar. Una persona que podía prever estas consecuencias era Pete Arendt. Él había enfatizado desde el principio que las ideas de Case, primero sobre grasa y luego sobre grasa saturada, estaban muy lejos de ser definitivas y que todavía eran posibles otras explicaciones para la enfermedad cardíaca. Arendt ya estaba en contra en 1957, cuando hipótesis no comprobadas se proclamaban entusiastamente como hechos. Es pertinente reflexionar sobre la posibilidad de que pueda darse otra explicación para el fenómeno observado. La propia investigación de Arendt había abierto otra línea de investigación sugiriendo que los carbohidratos en los cereales, granos, harina y azúcar podían estar contribuyendo directamente, si no es que causando realmente a la obesidad y las enfermedades, y predijo acertadamente que la dieta reducida en grasa solo aumentaría nuestro consumo de estos alimentos. Mientras que casi todos los demás estaban exclusivamente obsesionados con el colesterol cérico, Arendt se estaba interesado en los triglicéridos, que son las moléculas hechas de ácidos grasos que circulan en la sangre. Como es común en la ciencia, nuevas tecnologías tienden a impulsar los campos y Arendt fue pionero en el uso de cromatografía con ácido sílico para separar los triglicéridos de las muestras de sangre. Los experimentos altamente controlados con alimentación de fórmula líquida que realizó entre 1951 y 1964 revelaron consistentemente que estos triglicéridos subían cuando los carbohidratos reemplazaban la grasa en la dieta. Un desayuno de cereal en lugar de huevos y tocino es un buen ejemplo de una decisión que haría justamente eso. Junto con Margaret Albrink, una joven doctora de la Universidad de Yale, Arendt comparó los niveles de triglicéridos y colesterol de pacientes con enfermedad cardíaca en el hospital New Haven, con los empleados sanos de la empresa cercana American Steel & Wild. Encontraron que los niveles altos de triglicéridos eran mucho más comunes que el colesterol alto en pacientes coronarios, así que propusieron que los triglicéridos, no el colesterol total, era un mejor indicador de enfermedad cardíaca. Aunque esta no era una línea de investigación popular, un puñado de investigadores confirmó sus hallazgos básicos durante la siguiente década. Arendt descubrió que los triglicéridos se acumularían en la sangre con un líquido lechoso blancuzco, fácilmente visible en una probeta, la cual mostraba al público en sus cátedras. Luego remataría diciendo que la sangre turbia pertenecía a alguien con una dieta alta en carbohidratos, mientras la comparaba con una probeta con plasma sanguíneo claro perteneciente a alguien con un régimen alto en grasas. En una minoría de casos sucedía la inversa, pero Arendt creía que esta gente sufría de algún desorden genético extraño. La mayoría de los pacientes mostraba lo turbio por un proceso químico normal que se da en todas las personas con dietas altas en carbohidratos, escribió Arendt. También descubrió que la sangre se limpiaba una vez que los carbohidratos bajaban. Restringir las calorías en general tenía el mismo efecto. Arendt pensó que quizá este segundo efecto bajo en calorías explicaba por qué. Después de la guerra, la gente pobre del Japón rural tenía un bajo conteo de triglicéridos a pesar de comer mucho arroz. Dado que los triglicéridos altos también se encuentran usualmente en diabéticos y dado que estos tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca, Albrin expuso un escenario en el que estas dos enfermedades tenían una causa común, aumento de peso excesivo. Lo que sea que estuviera engordando a la gente estaba aumentando sus triglicéridos y también llevándolos hacia la enfermedad cardíaca y la diabetes. La causa probable que Albrin pudo identificar eran los carbohidratos. Era un escenario funesto que hoy está sustentado en una pila creciente de evidencia, pero que era bastante nuevo a principios de la década de 1960 cuando Albrin y Arendt propusieron la idea. Las implicaciones para la dieta, sin embargo, eran enteramente las opuestas de lo que Case estaba proponiendo. De acuerdo con el modelo de Arendt, los carbohidratos, no la grasa, estaba causando la enfermedad cardíaca. Dado que una dieta baja en grasa es inevitablemente alta en carbohidratos. Reducir el consumo de carne y lácteos necesita aumentar el consumo de granos y verduras simplemente porque no hay alternativas. Las dos hipótesis eran contrarias. Arendt se estaba preocupado de que la idea baja en grasa que se estaba prescribiendo al público estadounidense empeorara sus niveles de triglicéridos y así exacerbar el problema de obesidad y enfermedad crónica. Sin embargo, como las casandras del mundo de la nutrición, Arendt no pudo salir victorioso, aún siendo uno de los científicos más respetables del campo, a quien hacían caso muchos investigadores influyentes, no se cansó de señalar la necesidad de más y mejor evidencia para apoyar las dietas bajas en grasa. Continuamente advertía a sus colegas sobre llegar a conclusiones demasiado rápido, pero tal vez solo no fue lo suficientemente agresivo. Case y sus colegas disfrutaban de un éxito inmenso al promover su hipótesis porque eran defensores incansables de sus propias ideas y empleaban otra táctica y es que desprestigiaban incesantemente a la oposición, de hecho practicaron lo que puede llamarse el contacto sangriento de la ciencia de la nutrición. Atropellar a la oposición por mera fuerza de voluntad fue una estrategia que Case y Stamlett no habían inventado, pero definitivamente fueron dos de sus más efectivos practicantes. Espero que les esté gustando la lectura de este libro, La grasa no es como la pintan, un libro muy importante de escucharlo por completo para entender y poder cuidar así nuestra salud. Un libro muy interesante que nos enseña por qué las enfermedades cardíacas han aumentado en los últimos años. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, vuélvete mecenas en mi Patreon. Muchas gracias por escucharme y los espero para continuar la lectura de este libro.